Siempre escalamos un peldaño y pues a nuestro rival siempre viéndolo con dignidad, siempre viéndolo como es, un rival digno de un buen juego. La verdad que Toros Chapingo nos dio bastante batalla y pues bueno, gracias a Dios el resultado se dio. Un mensaje para mi familia, pues que todo está valiendo la pena, mamá, papá, todo está muy bien por aquí y muchas gracias por siempre darme la oportunidad. Es un equipo aferrado y que nunca ha dejado de luchar, pero como yo te dije, se trabajó toda la semana para poder sacar el resultado y que esas cosas no nos pasen. Era importante esta victoria y pues aprovechamos lo que tenemos en la semana, el scout, trabajamos bajo el scout y pues se vio ahorita en el partido. Era importante la victoria, como les decía, para subir escalones y meternos de lleno a play-offs. Cada juego es importante ganarlo ya que no estamos jugando los play-offs y pues bueno, la oportunidad se dio de la intercepción y es parte del trabajo. Es memoria a corto plazo, este día ya pasó, lo que fue fue y seguir trabajando a la siguiente semana. No es que nos confiemos, también le queremos dar rotación a todos nuestros jugadores para que todos jueguen, porque pues muchos de los que estamos en el campo ya nos vamos, somos quintos años, entonces también queremos que empiecen a agarrar juego y pues para que también tengan con qué el siguiente año. Sí, la verdad nos estuvimos preparando desde hace mucho, desde el principio. Tenemos con ahora sí equipo con qué, soler adelante y salir campeones, eso es a lo que nos dedicamos. Que los quiero mucho porque ellos son los que me apoyan en cada partido que están aquí. Un abrazo a mi hermano, a su hija, a mi abuela, a todos los que nos están viendo por transmisión. Aprovechamos bien, ejecutamos bien y pues ahora seguir trabajando para el partido de la siguiente semana. Hugo está preparándose para la siguiente semana y la forma en que trabajemos, de esa va a ser la forma en que nos va a ir. Gracias. Gracias. Gracias.